El Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE convoca a grupos de investigación a presentar proyectos para su evaluación y posterior financiamiento para el año 2021. Dichos trabajos están orientados a temáticas dentro de las ciencias básicas o aplicadas, destinados a la producción de conocimientos interdisciplinares y vinculados a problemáticas regionales y nacionales de desarrollo tecnológico y social. Las bases y formularios se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la UNCE. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Rubén Paz, participó de la presentación virtual del libro titulado Futuro del Trabajo, Trabajo del Futuro. Dicha obra fue realizada por el equipo técnico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología junto al Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología de la Provincia. Este documento presenta datos y análisis sobre las condiciones económicas, sociales y tecnológicas que modificarán los entornos laborales en un futuro próximo. A su vez, plantea los desafíos del sistema educativo en preparar a las futuras generaciones, analizando sus capacidades y competencias. El libro se encuentra disponible en el sitio web del Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. Miembros del Laboratorio de Electrotecnia, dependiente del Departamento de Electricidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, llevaron adelante el diseño y la instalación de un sistema de supervisión de temperaturas a personas ThermoCam. A través de este dispositivo se controlará la temperatura corporal en el ingreso a la universidad. Se ha diseñado el sistema ThermoCam, como es llamado, que tiene la finalidad de poder medir la temperatura de las personas que ingresen aquí a la universidad en la sede central como a modo de prototipo. Se ha ensamblado tanto la cámara como el televisor unidos a través de un cable HDMI y nos permite ver la imagen con las temperaturas máximas, mínimas y promedio de las personas que se quieren registrar. La idea es que las personas que ingresen a la universidad pasen por este sistema, vean su temperatura. Si la misma es mayor a 37 grados, diríamos, el personal de la vigilancia usa un termómetro láser sin contacto para la temperatura humana y verifica. Si está por debajo, no tiene fiebre, pasa normalmente, pero de detectarlo se hace, diríamos, activa el protocolo de coronavirus que tiene la universidad. En la semana de la lactancia, la Sociedad Estudiantil de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNCE invita a participar de una charla virtual acerca de la importancia de la lactancia materna en nuestra comunidad. En esta charla se busca transmitir la infinidad de beneficios sobre esta práctica ancestral, tanto para la madre como para el bebé, como así también incentivar a las madres a amamentar a sus hijos. Con esta actividad esperamos contribuir con las herramientas necesarias que ayuden a elevar el nivel de salud a la comunidad que sustenta nuestra formación, ya que lamentablemente diversos estudios muestran que en el mundo solo 4 de cada 10 niños y niñas reciben una lactancia correcta y esto se debe generalmente al desconocimiento sobre el tema o a la abundancia de mitos sobre ella. El programa mayores de 25 años sin título secundario dará inicio a sus clases el próximo lunes 10 de agosto a través de la plataforma Moodle. Esta iniciativa de formación virtual es llevada adelante por el sistema institucional de educación a distancia junto a la secretaría académica de la UNCE y se desarrollará hasta el 4 de diciembre. Toda la información referida a jornadas, cursos, capacitaciones y cronograma de actividades se encuentra disponible en la página web oficial de la UNCE. En diálogo con el equipo de Radio Universidad, el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Rubén Paz, brindó un análisis sobre el camino recogido durante este tiempo de cuarentena y todo el trabajo realizado para asegurar el futuro regreso a las actividades presenciales en la universidad. Hemos continuado trabajando para adecuar las instalaciones físicas y de funcionamiento de nuestra universidad para cuando se decida, en el momento que se decida, el regreso a las actividades. En ese sentido, quiero enunciar también que nosotros hemos ido adecuando estas instalaciones, por ejemplo, en el ingreso tenemos diferenciado un sentido de ingreso y un sentido de egreso, tenemos una alfombra sanitizante para nuestros calzados, para bolsos, valijas, mochilas, también hay uno manual para lo que sean cajas o cualquier otro tipo de transporte que no pueda pasarse por ese corredor sanitizante, se llama, y también, por supuesto, para el sanitizante de nuestras manos y la última incorporación que hemos tenido, que es una cámara termográfica.